Yeah, la dry homie, que paso cabrones, ese ojo chiquita con el pollo, un cuyo yore, que hubo le, que hubo le, la conecta con el pollo, la familia 06, Yucatown de Boleon, aquí estamos todos, tumbados y locos, subiendo vengo yo, I don't give a fuck, so que paso cabrón, I put it down for the brown, so caile pa'l cantón, si quieres ver acción, aquí te bajo la conecta, neta, so que te trucha o te saco la escopeta, so que paso cabrón, como no, aquí OG Kicks, otra vez tropina, firme canción, colaboración, un micro boy, cruzando toda la pinche nación, de Mérida, Nuevo León, corre esta acción, a ojo yore y down for the brown rap in my town, Yucatown, así es el pedo, so que paso, homie, ese el saiponero, tirando poco de respeto pa' los barrios, so ábrete a la verga, si tú eres cagapalo, aquí puro vato firme, bien pesado, así que guachala calmado, algunos vasos vinculeros, hablando mierda, directo pa'l matadero, así controlamos este juego, de este lado del hemisferio, aquí estamos todos, tumbados y locos, subiendo vengo yo, I don't give a fuck, so que paso cabrón, I put it down for the brown, so caile pa'l cantón, si quieres ver acción. Si mon cabrones, pues chequen la conecta, todos estados hablando de la neta, a Chile homie, eso se respeta, ese OG Kicks, con el pollo se fleta, dos de la calle, con una línea directa, pa' todo enfermo, vamos tomando puertas, somos pelones y también fumamos yesca, le damos fuerte, hasta que esto crezca, tú chalocotes, tu music representa, ven en la ola, puto póngase alerta, 818, Yucatán haciendo mierda, somos jodidos, loco siempre recuerda, esto de antaño, no dejes que se pierda, te atarantamos aunque sea con la izquierda, venemos duro y pegando como piedra, tengo coraje porque miro pura niebla. Aquí estamos todos, tumbados y locos, subiendo vengo yo, I don't give a fuck, so que paso cabrón, I put it down for the brown, so caile pa'l cantón, si quieres ver acción. ¡Suscríbete al canal!